La, 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 la Qué situación Tan sola en mi casa Y en el cielo un avión Volando deprisa Pero en qué dirección Seguro que oriente Pero aquí sigo yo Que deprimente que puedo hacer, si sueño contigo y con tus campos de té Y no tengo un duro y jamás lo tendré, el mundo es enorme y tú estás al revés En la otra esquina china te imagino como un cuento chino tan divina China más o menos si tiene sentido, mandarina Que puedo hacer, si sueño contigo y con tus campos de té Y no tengo un duro y jamás lo tendré, el mundo es enorme y tú estás al revés En la otra esquina china te imagino como un cuento chino tan divina China más o menos si tiene sentido, mandarina China, china, dulce china China, siempre china China te imagino como un cuento chino tan divina China más o menos si tiene sentido, mandarina Que situación, tan sola en mi casa y en el cielo un avión Volando deprisa pero en que dirección Seguro que a oriente pero aquí sigo yo Que deprimente que puedo hacer, si sueño contigo y con tus campos de té Y no tengo un duro y jamás lo tendré El mundo es enorme y tú estás al revés En la otra esquina china China te imagino como un cuento chino tan divina China más o menos si tiene sentido, mandarina China… China… dulce china… China… dulce china… China… siempre china… Siempre China, China, China